Y ahora vamos a un tema de creciente preocupación entre padres y maestros y profesionales de la salud. La adicción al juego, conocida como ludopatía, que está en aumento exponencialmente entre los adolescentes de toda la región latinoamericana. Solo por mencionar un caso, en lo que va del año, ya se bloquearon más de mil sitios de apuestas ilegales en Argentina y la participación de menores de 18 años en plataformas de apuestas online, así como en casinos y bingos, está prohibida por ley. Esta problemática se replica fuertemente en toda la región. Ahora bien, ¿cómo advertir la ludopatía en adolescentes? ¿Qué trabajo debemos hacer como padres y maestros? ¿Son la puerta de entrada para la ansiedad y la depresión? Para responder a estas interrogantes, nos enlazamos con la licenciada en psicología, Iliana Álvarez, en vivo, desde Buenos Aires. Doctora, gracias por estar acá con nosotros. Le comenzaría preguntándote, ¿por qué llegamos a esta situación y en este momento? Sobre todo lo que estamos hablando, lo que veníamos hablando de los datos, por ejemplo, en Argentina, son sumamente preocupantes. Pero usted me lo va a contar. Sí, hola, buenas tardes. Sí, es alarmante el número de casos o las consultas que van llegando en estos últimos meses, sobre todo. Y bueno, ahí empezamos a detectar que los adolescentes empiezan con este juego hasta que se convierte en una adicción. Y la complejidad de tenerlo en el celular, porque uno puede llegar a hacer una apuesta desde el celular, que antes eso no ocurría. Había que ir a un casino o requería cierta presencialidad. Hoy es mucho más complejo porque un adolescente desde su habitación con el celular puede estar apostando. Y eso puede generar una adicción y, como toda adicción, hay que tratarla porque es compleja y el juego se deja disfrutar. Entonces comienza a padecerse. Se entra en un círculo en el que no se puede salir. O esa es la sensación de no poder salir, de querer recuperar, de querer ganar, de la inmediatez, de la aquí y ahora. Bueno, tiene que ver un poco con los síntomas de la época también, el pospandemia, donde también creció mucho lo que es el tema de la virtualidad, las redes sociales. Hoy la comunicación fluye mucho por las redes sociales. Todo el tiempo hay una invitación a la adolescente que está con el celular, con las redes sociales, hay una invitación a apostar. Ahora, usted bien lo describía, o sea, un adolescente con un celular apostando. Pero tengo entendido, y hay estudios que lo demuestran, que ese mismo adolescente lo hace, y lo hace, por ejemplo, en el aula, en la escuela. Entonces, ahí la pregunta es la responsabilidad. Me imagino que hay una responsabilidad compartida entre la escuela, los profesores, los maestros, y también, por supuesto, la casa, la familia, los padres. ¿No es así, licenciada? Sí, totalmente, totalmente. Hay responsabilidad de la institución en sí, y también del adulto, ya sea un docente o madre-padre, el adulto responsable que está a cargo de ese adolescente. Pensemos también en la adolescencia, como esa etapa de crisis en la que se cuestionan un montón de cosas que venían establecidas, por lo cual es un momento difícil ya la adolescencia. Ahora, hay que hacer mucho foco, porque hay señales, ¿no?, para empezar a detectar este tipo de cosas, y que no se genere quizás, por ejemplo, una ludopatía, que ya es una patología, ¿no?, algo un poco más complejo, que requiere otro tipo de tratamiento, a empezar a ver, ¿no?, qué pasa con ese adolescente que está sentado con el celular todo el tiempo, que no puede prestar atención, que lo sentimos cansado, que se duerme, ¿no?, hay que sentarse, preguntarle, tratar de saber y entender qué le está pasando. Porque a veces, ¿no?, en este mismo juego, o entre comillas, ¿no?, porque es un juego que se padece, no es un juego divertido, en este juego, cuesta pedir ayuda, ¿no?, porque quizás se centra un poco en ese círculo de, bueno, voy a jugar un poco más, un poquito más, un poquito más, hasta que el adolescente siente que es agotador, ¿no?, es una situación agobiante, y claro que genera estos síntomas de ansiedad, también de depresión, ¿no?, porque es un cuadro, ¿cómo? Me gustaría detenerlo, justamente, me gustaría detenerme en eso justo que está hablando, que está comentando, y es cómo detectar de manera temprana lo que está pasando, este problema, porque me imagino, y usted me dirá si no, que esto sería la clave. Eso sería, por un lado, cómo darnos cuenta, y por el otro lado, si hay algún tipo de medidas que se están tomando para atacar este problema, desde el punto de vista, me imagino, de leyes, porque si el problema está creciendo, y está creciendo a tal magnitud, pues también los gobiernos, las autoridades, deben de tomar cartas en el asunto, me imagino. Bueno, sí, sí, claramente hay debates, ¿no?, del uso de celulares en las aulas, pero me parece que lo importante son las señales, ¿no?, que puede haber un adolescente, y que como adultos tenemos que reconocerlas, o al menos hacer una pregunta, ¿no?, de por qué está todo el tiempo con el celular, por ejemplo, ¿no?, por qué cuando agarra el celular parece que se pierde, ¿no?, del aula, entre sus compañeros, ¿no?, parece perderse, parece preocupado. Hay cierto, ¿no?, hay cierta preocupación que a veces se nota, ¿no?, con prestar un poco de atención, vemos al adolescente preocupado, bueno, ¿qué está pasando?, ¿no?, lo vemos más ansiosos, ¿no?, entonces, digo, se aísla, a veces también puede pasar eso, la persona se empieza a aislar, porque no sabe con qué recursos tratar lo que le está pasando, ¿no?, porque es una adicción, y hay que tratarla como tal, ¿no?, digo, cuando ya se desarrolla una adicción, pero hay que estar atentos a estas señales, ¿no?, o el uso excesivo del celular, notarlos más preocupados, más ansiosos, que no prestan atención, ¿no?, no pueden seguir una clase, ¿no?, entonces, evidentemente, la mente de ese adolescente no está en la clase, si no hay una preocupación que va por otro lado, en el juego, ¿no?, ese impulso por jugar, necesita jugar, ¿no?, se, entre comillas lo digo, necesita jugar, necesita estar jugando todo el tiempo, bueno, eso es preocupante, ¿no?, y hay que hacer un freno, sentarse, charlar, intentar, ¿no?, abrir un espacio en el que ya sea un docente o trabajarlo de manera interdisciplinaria sería lo ideal, ¿no?, que puedan hablar con los padres, de ver si también está pasando en la casa, si pasa muchas horas cerradas en la habitación, ¿no?, encerrado el adolescente, digo, no encerrado en la habitación, bueno, ¿qué está haciendo?, ¿no?, abramos un poco el canal del diálogo, ¿no?, licenciada, claro, claro, no, no, y al principio, en la introducción del tema, hablábamos, por ejemplo, de que en lugares como las argentinas, donde se han bloqueado más de mil sitios de apuestas ilegales, la participación de menores de 18 años en plataformas de apuestas online, así como casinos, y está prohibido, por supuesto, por la ley, pero, ¿usted cree que es suficiente todo esto?, ¿qué más se tiene que hacer?, ¿qué más se puede hacer para evitar?, porque si lo dejamos, pues, ya de por sí es un problema serio, pero puede convertirse en un problema muy grave. Sí, coincido totalmente, coincido totalmente. Incluso, ¿no?, los menores de 18 años no pueden acceder a este sitio de apuestas, muchas veces lo hacen a través de sus familiares, que casualmente son adultos, ¿no?, incluso se enteran a veces mucho tiempo después de qué se trataba, ¿no?, por qué, de cierta forma, bueno, usaron esa identidad para poder acceder al juego, ¿no?, es un poco la vía para poder acceder. Bueno, es importante estar atentos, ¿no?, si quizás viene un adolescente, y no sé, me pide si puede poner mis datos para acceder a un juego. ¿De qué juego estoy hablando, no?, ¿de qué se trata ese juego? Porque incluso a veces terminamos siendo los adultos la vía para acceder a ese juego que se convierte en una adicción, ¿no?, entonces digo, si bien todas las medidas que se van tomando sirven, hay que estar atentos a que a veces no alcanza solamente con eso, sino de prestar atención como adultos, más allá de lo que acompañe, ¿no?, desde la ley, digo, pero como adultos, estar atentos a eso, ¿no?, si me piden los datos, bueno, ¿para qué me los pide?, ¿no?, informarse, involucrarse en eso, y a veces no es un simple juego, a veces es un juego que conduce a algo más severo. Por supuesto, pues ahí está, ahí es la responsabilidad a la que le toca cada quien, sociedad, escuela, padres, en fin, un problema que hay que dejarlo y que hay que estar poniéndole el dedo en el renglón. Gracias, licenciada, la licenciada en psicología, Iliana Álvarez, en vivo, desde Buenos Aires. Gracias. Gracias.